Del sur del valle se oye mentada que un río crecido va a desolar y hasta media canoa va a llegar. El río Cauca viene crecido, eso dice la negra Luisa, el río Cauca viene crecido, eso dice la negra Luisa, ay mirito coge gallina, mira que se van a ahogar, ay mirito coge gallina, mira que se van a ahogar. Ay coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Ay coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Pásame pa' acá la yegua, pásame pa' acá los patos, mira que con la creciente no se salvan ni los gatos. Ay coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Pobre Alipio está al otro lado, río Cauca lo he hecho pa' allá. Pobre Alipio está al otro lado, río Cauca lo he hecho pa' allá, alístame ya el champancito, pa' tráemelo pa' acá. Alístame ya el champancito, pa' tráemelo pa' acá. Ay coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Ay coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Ay coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Ay, Jesús, yo entré muy bien, sierra, ¿qué hicieron, rey? Pobre que para la época dura. ¿A dónde? Ay, choa, hijo, que iba pa' la madre vieja, a ver. Ay, choa, hijo, que iba pa' la madre vieja, a ver. Ay, choa, hijo, que iba pa' la madre vieja, a ver. Ay, coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar. Ay, coge, coge la canoa muchacho, que ya la creciente, caramba, viene charrasando con todo y está por llegar.